Ahi Filomena, Filomena Filomena y su borrasca Vaya dos Las que nos han ligado en el país Yo aquí he tenido la suerte que al norte de Cáceres No nos ha afectado demasiado la nieve Lo justo como podéis ver Y a mí lo que me gusta es esto Yo venía a buscar la nieve, no que la nieve venga a buscarme A mí, porque yo no estoy preparado para la nieve Pero bueno, para este poquito No va muy mal No va muy mal No va muy mal